La nueva sangre grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva sangre grupera. Extrañándonos cada día más. Escucha. Y no somos poblanos, ni mucho menos chilandos, pero que chingos tocamos. ¡Guambia! María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Y sé que nunca nadie más podría amarla, porque la quiero en verdad. Por eso, mamá, y por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo que más te puedo pedir, si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir. Ya que no volveré a ser, en esta vida feliz. Sí, yo, sí, María. Sí, yo, sí, María. Si estoy viviendo por ti. Y eso se va hasta la Unión Americana. ¿Con quién? Vaya patrocito. María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Y sé que nunca nadie más podría amarla, porque la quiero en verdad. Por eso, María, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo que más te puedo pedir, si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir. Ya que no volveré a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz. Si, yo, sí, María. Si, yo, sí, María. Si estoy viviendo por ti. Si disfrutaste de este musical, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, activa las notificaciones para recibir los videos antes que nadie. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diremos cómo ser parte de la nueva sangre grupera.